¿Qué tal amigos? Aquí su amiguísimo Sebastián de Carp Fonseca, apúntenle. Les voy a venir a contar mi experiencia y por qué creo que la parota es terriblemente mal, ¿cómo lo puedo decir? Un mal material para trabajar con él. Es demasiado tóxica, cortarla y trabajarla es horrible, digo la madera es muy bonita, tenemos aquí unos pedazos de parota, es bonita la madera, pero es terriblemente difícil trabajar con ella, no porque sea durísima o lo que sea, es muy tóxica, pica, te pica las fosas nasales y los ojos y es terrible. Piénsenle, por eso es tan cara la parota, a veces creemos que simplemente porque es bonita o lo que sea, pero tiene su aquel, trabajar con ella es medio complicado ya, es mi opinión, aclaro porque ya va a salir el típico, pero es mi opinión, es difícil trabajar con parota, yo creo que sí, pero hay gente que la paga y se tiene que hacer, entonces, digo y gustarme, me gusta la parota y es bonita, pero es eso, difícil trabajar con ella, ahora piensen ya, ya saben por qué es tan costosa la parota, un saludo, espero les haya servido el videito.